Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. La emotiva historia de amor de esta madre, y su bebé prematuro ha dado la vuelta al mundo. Esta es la historia de Ward Miles, un niño prematuro que nació con tan solo 5 meses, y medio de gestación y pesó 700 gramos. El padre de Ward decidió recopilar imágenes grabadas durante sus primeros meses de vida, y decidió dedicarle este video a su pequeño y a su esposa. Es uno de los videos más bonitos, y esperanzadores que he visto en mi vida, es imposible no emocionarse con esta maravillosa historia. Ya tiene más de 22 millones de visualizaciones. Los primeros 107 días de vida, Ward tuvo que pasarlos en el hospital. Fueron días muy críticos y dolorosos para el pequeño, pero sus padres no se movieron de su lado ni un segundo para darle todo su apoyo y fuerza. Gracias a la ayuda de los médicos, de los familiares y sobre todo de sus ganas de vivir, Ward salió adelante. El diagnóstico no era muy alentador, a causa de su prematuro nacimiento, lo más probable es que el pequeño tuviera problemas cerebrales. Pero Ward rompió con todo pronóstico, y a los 16 meses aprendió a caminar y a decir algunas palabras. Y fíjate lo mucho que ha crecido Ward y lo fuerte y sano que está. Aquí les dejo con el resumen de esta historia no olvides compartir este milagro con tus amigos. Gracias por ver el video. 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 puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.